Proeza de este pobre, broneado de parceros y de ritmo Una carrera, en la semilla de los sueños, tira, tira el calucer Que era la alegría cadentero, pasión y talento Este viaje, gracias a los hitos, la chispa que siempre ha encontrado el color Con los palabales de la vida, de cada salva, para la imaginación Esta vital, el poder soñar, pinta de colores, esa realidad Poniéndole sonrisada, para la universidad El sol, en nuestro amor, esta de fiesta, naranja y blanco, se va a plantear En la garpa luces, despega la historia, de reír y de alabar El sol, en nuestro amor, esta de fiesta, naranja y blanco, se va a plantear En la carta luces, despega la historia, que revive el carnaval Dale una chance a la esperanza, el triunfo es la pasión Suena mi voz, suena mi voz, es poderosa En la garpa luces, despega la historia, de reír y blanco, se va a plantear En la garpa luces, pero la señorita, que se va a plantear El sol, en nuestro amor, esta de fiesta, de reír y blanco, se va a plantear En nuestra carnaval, la larga de la suerte, tira, tira en la cárcel ¡Gracias por ver el video! 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 Vesteja la historia Que revive el carnaval Es hoy En nuestra bolesta de fiesta Aranja y blanco Se va a flambear En la carta dulce Vesteja la historia Que revive el carnaval